Sí. Bueno, nos venimos a desayunar. Estamos de sábado, sábado rico. Ayer les grabé un poquito cómo fue la cosa del cierre de la escuela, cómo están cerrando ya las escuelas. Y el día de sábado, que es un día bastante, bastante impeñativo, tenemos la recitación de la escuela de la niña pequeña, tenemos un almuerzo del cumpleaños de mi esposo, así que hoy todo el día pasaremos, como se dice, en la calle. Así que voy a tratar de grabarles lo más necesario que vea, cómo voy a pasar mi rutina este día. Y hoy comenzamos con nuestro desayuno rico. Ya saben, para aquellos que no me conocen, aprendan a conocerme cómo se hace el desayuno aquí. A quien no sabe, yo vivo en la ciudad de Milano, Italia. Así que se los dejo verles. Espero que no se aburran. Y vamos hoy con nuestro desayuno, hasta en la noche, que les cerraré el video. Así que acompáñenme y a desayunar, se ha dicho. Mi solito capucho, mi espremuta. Me pedí, gracias, amor, esta briochina que es a la mela, está deliciosa. Y ahí está el resto de mi familia, todo está ahí, que estamos desayunando. Feliz desayuno, buenas colaciones, para quien se va a poner a comer en estos momentos, acompáñenme. Yo estaba... y lo hago a poner a comer en los Este es un momento que sólo Eric, nos vamos a hacer así, llevamos siempre al futuro. Y así imaginamos un momento enitto broçao, porque algo cambiará, porque nadie nos da siempre. ¡Gracias! Bueno, ya terminó la parte de los niños grandes, aquí han alestido como para hacer un brindis y después, todo a base de dulces así, nosotros nos vamos ahorita para afuera porque ya van a recitar ahorita los niños pequeñitos, los más pequeñitos, así que vamos afuera. ¡Gracias! La recitación de los niños, como les dije, esta era la recitación de todo el asilo en sí, solo que lo dividieron en dos partes, los niños más grandes son los que iban a ir, que se van ya a la primaria, al primer grado, y después dividieron los pequeñitos que son los que se quedan, así que estuvo, sí, bonito, sencillo, más muy bonito porque recuérdense que trabajar con los niños pequeños es muy difícil, así que después hicieron un pequeño aperitivo que les dejé ver las mesas, como habían puesto todo, más o menos, era todo a base de dulces y ahorita estamos atravesando, o perdón, soy, me equivoco siempre, dejo las palabras a mitad, tengo esta maña, les estaba diciendo, terminó todo muy bonito, hubieron emociones, niños que se van, ya salen para la primaria, y acompañamos todos en familia a la baby, y así que ahorita estamos yendo a una pequeña reunión familiar, me digo yo que estamos acompañando a mi esposo, que hizo su cumpleaños el miércoles o jueves, creo, no me recuerdo, pero por motivos de trabajo, saben bien que aquí trabaja bastante uno, no pudimos organizarlo primero, así que estamos yendo a un pequeño almuerzo, solo siempre, con los parientes y cualquier amigo estrecho, estrecho, pobre estrecho, estamos atravesando, como les digo, toda la ciudad, porque tenemos que ir un poquito lejos, como más o menos 40 minutos, pero bueno, menos, de todos modos está lejos de donde yo vivo, y así que es un típico restaurante salvadoreño, porque, así quería yo, así decidí, las próximas eran un italiano, se los aseguro, nada, así que acompáñenme, luego puedo, esperemos de lograrles grabar un poquito más, y nos vemos otro momento, y nos vemos en el próximo episodio, buen apetito, feliz provechito, ahorita nosotros, como entrada, pedimos estos nachos, que ya los he probado, están deliciosos, así que, buen apetito, hace gira, Luis, gracias, horchata, y cuando nos vemos en el próximo episodio, ¡Gracias! 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 ¡Es especial! ¡Salud, hermanos! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos aquí todos en familia. Somos como 17 personas. Les dejé ver, nos sirvieron el plan. Todo así. Está bastante grande. Se mira bueno. Así que aquí estamos celebrando el cumpleaños de mi esposo. Y después mandé a hacer la torta. Una torta que llama 3 leches. Después se la dejo ver. A ver si está buena. No lo sé. Así que buen provechito. Buen apetito para quien se va a poner a comer en estos momentos. Acompáñenme. ¡Guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Aguri! ¡Facemos ancora auguri que estoy grabando! ¡Aguri! 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 ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Tú farla yo! ¿Por qué está Sofía? ¿Métela por qué está? ¡Gracias!